Bueno, estamos en el aire, estamos acá en el Club Escalada, estamos con el presidente del club, con el señor Orellana. ¿Cómo es el nombre completo? Roberto Emilio. La verdad emocionante tanta gente. Sí, emocionante porque cuando uno hace una jornada solidaria y la gente participa, es más que importante. Es una demostración que no todo está perdido. No, no, y a ver, muchos chicos, toda la hinchada de Chaca, que va a ser filmada ahora, vamos a filmar todo el club también, y bueno, un poco de propaganda para gente que la verdad hace posible que la comunidad, viendo esto, se sienta feliz. Por supuesto, viste, nosotros somos una institución que está muy representativa en la comunidad en la cual vivimos y... Es Pablo Pobetá. Es Remedio Escalada. Remedio Escalada. Todos los reconocen a Pablo Pobetá, pero es la localidad Remedio Escalada. Remedio, mirá, esto es la verdad, es bueno que lo diga. Remedio Escalada en la zona de 3 Febrero. Todo 3 Febrero. Bueno, no, la finalidad es esto, el recaudar para dos merenderos, que hay chicos que la están pasando mal, y entonces humildemente contribuimos de esta forma. Pero qué figuras que has traído. No, sí, la verdad que se movieron bien los muchachos, los jugadores de Chacarita, Fabio Pereira y Claudio Batalla, que fueron organizados en la parte de eventos deportivos, y bueno, nosotros lo complementamos con el evento de la organización. Y de paso, aprovecho por agradecer tu participación. Esto se ve en todo San Martín, 3 Febrero, en todas partes. Saludá a tu comunidad y realmente te felicito, porque ser presidente de un club en estos momentos tan complicados del país es bravo. No, bravo, bravo, fíjate que estamos con las tarifas en el cielo, estamos pagando... ¿Cómo lo hacen? Lo imposible. Magia. ¿Pagan? Sí, pagamos. Si no te cortan todo. El bimestre estamos pagando un promedio de 27 a 30 mil pesos de luz, y bueno, de sumar lo que es el gas, y otras cosas, bueno, la verdad que se hace... Bueno, pero volvemos para adelante, ninguna adversidad nos va a vencer. ¿Tienen ayuda algo de la municipalidad? Queremos recibir algún tipo de subsidio, y bueno, todo suma. Todo suma. Bueno, te agradezco muchísimo por haberme invitado, y por la reunión, y por el acto humanitario que están haciendo. No, con todo el agradecido vamos a ser siempre nosotros, que tengan una finalidad para que... Demostré a la gente general que no todo está perdido, y que lo bueno, que siempre está por venir. Gracias, Abrecha. A vos. Gracias.